Ven, ¿me vas a explicar qué coño es esto de taparte la bodycam? Cuéntame. Y elige bien la puta respuesta. Elige bien. Medita muy fuerte. ¿Me vas a explicar qué coño es esto de taparte la puta bodycam para cargarte a alguien? Explícamelo, gafotas de mierda. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer. No lo ibas a hacer. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás puto mintiendo? Tengo huevos para mentirme. Ten cojones. Dime la puta verdad. ¿Tapaste o no tapaste la bodycam? Dime la... ¡Ah! Eso sí que lo hice. ¿Y por qué lo hiciste? Para ver si soltaba algún tipo de información el sujeto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo hiciste? En la calle. En la calle. En Bagdad. En pleno tiroteo, ¿verdad? No, justo había acabado. Muy bien. Justo había acabado. Así que tú coges y simplemente en mitad de la calle a pesar de no saber si el operativo ha terminado... ¡No, venga, va! Vamos a coger y vamos a tapar la bodycam y me voy a creer un puto gángster. Es correcto. Google Maps. A ver, lleva razón, sí. Vuelve a tu puto sitio, zorra. Maps. Tu placa. Perfecto. Tu pistola. Armamento policial. Eso es. Muy bien. Escoltadlo a la puta celda. De acuerdo. Tom Map se le acusa de manera inmediata de corrupción a Los Santos Police Department. Y en este caso la corrupción en Los Santos se paga con la cadena perpetua. ¿Entiende usted el cargo que se le imputa y le han sido leído los derechos? No me queda otra. Parece surrealista, pero... Sí. Sí o no. Sí. De acuerdo. Tom Map. ¿Puedo negarme a estar de acuerdo a ese delito? Este... Este negado o no va a acabar igualmente dentro. Entonces, para qué lo preguntas. Por cortesía y por protocolo. Tom Map al ser cadena perpetua se le conceden unas últimas palabras. Adelante. Pues... Bueno. Dale más fuerte, por favor. ¿Hola? Ahí. Diga. Me sorprende que aquí no esté quien me haya echado, sinceramente. Me sorprende que no dé la cara para poder hablar ni lo más mínimo. Pero bueno, entiendo que, a ustedes os la apele completamente. La verdad que me he pasado bien con gente con la que me he llevado increíble, pero con otros me parece que, bueno, no he tenido tanta relación. Para mí esto no es un caso de corrupción, pero entiendo que estoy obligado a ello y pues tendré que mamar como le pasan muchos inocentes aquí en la ciudad. ¿Sabes? Y espero que os vaya bien y que nunca os dejéis pisar por nadie si pensáis lo contrario. Solo eso. De acuerdo, que haya por su servicio en su momento y que le vaya bien dentro de Federal. Fermín, cuando quiera puede llamar a los del DOC para que se lo lleven. Perfecto. Pues listo. Nos podemos ir.